Estoy llorando Cada día ¿Dónde estarás? ¿Quién sabe? ¿A quién darás tu amor? ¿Quién te amará? Todo yo a ti El corazón Me lo decía Que tú algún día Lo dejarías ¿Dónde estarás? ¿Quién sabe? Presiento que hay otro Oye ¿Quién te amará? Oye yo a ti ¿Quién sabe? 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 El corazón me lo decía Que tú algún día lo dejarías ¿Dónde estarás? ¿Quién sabe a quién darás tu amor? ¿Quién te amará como yo a ti? ¿Quién te amará como yo a ti? ¿Quién te amará como yo a ti? Gracias.